Muy buenas tardes a todos los participantes. Ofrecemos excusas por una falla técnica que tuvimos de último momento y nos obligó a abrir un nuevo enlace para la reunión. Pero bueno, estamos aquí de vuelta. Bienvenidos a la nueva lección de la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía. En este caso que le hemos denominado Educación en Biodiversidad, Retos y Perspectivas. Hoy vamos a presenciar la novena lección que se titula Etnobiología, Biodiversidad y Educación, como pueden leer en la pantalla. A cargo de la doctora Adela Molina Andrade, de la Universidad de San Francisco de Salas. De su trayectoria podemos decir lo siguiente. Ella es licenciada en Educación, Especialidad Biología, Biodiversidad y Educación de la Universidad de San Francisco de Salas. Título que obtuvo en 1977. Ella inició su carrera como profesora e investigadora en 1976 y en 1977 se vincula a la Escuela Pedagógica Experimental, en donde realizaba simultáneamente actividades de investigación y de docencia. Ha tenido experiencia docente en todos los niveles educativos, desde la edad de tres años, es decir, del nivel preescolar, hasta los niveles de doctorado y postdoctoral. Entre 1977 y 1991 realizó sus estudios de maestría en Educación en la Universidad Javeriana. En este periodo realizó varias investigaciones que se desarrollaron en el aula, en el marco de la categoría de lo que se llamó la innovación educativa. Esta trayectoria coincidió con el estudio de las ideas de los estudiantes en el marco del grupo de investigación didáctica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en torno a los programas de licenciatura en básica primaria, en física, en química y en biología. Realizó sus estudios de doctorado entre los años 1996 y 2000 en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en el área de didáctica con el trabajo sobre las ideas de los niños acerca de las adaptaciones de los cátomos en aras de relacionar la cultura, el conocimiento y la escuela. Al regresar de su comisión de estudios doctorales, en el año 2000 fue coordinadora de la licenciatura en Educación para la Infancia de la Universidad Distrital y participó en los procesos de acreditación voluntaria de varios programas. En el año 2001 fue propuesta por los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación para ser la directora del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas. Allí ejerció varios labores, como la organización de los cursos de formación docente y diversas investigaciones realizadas en conjunto con el IDEP, la Secretaría de Educación de Bogotá y Colciencia. Desde el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, tuvo la oportunidad de presentar la propuesta del programa de doctorado interinstitucional en Educación. En el año 2006 fue su primera directora por parte de la Universidad Distrital, cargo que ejerció hasta el año 2012. Ha dirigido diferentes tesis doctorales, tesis de maestría y trabajos de grado a nivel de pregrado, en torno a varias líneas de investigación. Dentro de dichas líneas de investigación hay que destacar la línea Enseñanza de las Ciencias, Contexto, Diversidad y Diferencia Cultural, en torno a la cual ya se han realizado 10 tesis doctorales que han sido culminadas y defendidas, y más de 15 tesis de maestría. Desde el año 2019 es investigadora de Mérita Vitalicia, es una distinción que le otorgó Colciencias, ahora MinCiencias, y es directora del grupo de investigación Intercitec, Interculturalidad, Ciencia y Tecnología, en donde ha desarrollado proyectos de investigación con colegas de distintos países, así como diferentes alianzas para publicar artículos, libros y capítulos de libros derivados de la investigación. Entonces, damos una bienvenida a Adela Molina, gracias por haber aceptado esta invitación a participar en la cartera doctoral, y pues digamos, como estamos corridos de tiempo, pues obviamente nos toca cerca de unos 20 minutos más para poder darle el tiempo que corresponde a la lección, entonces, cerca de una media hora de terminar la lección, les pido que por favor escriban las preguntas, les vamos a avisar por el chat cuando ya sea el momento, escriban las preguntas que luego yo voy a leerle a la profesora Adela Molina para que ella las aborde. Sin más preámbulos, una bienvenida, y los dejo con la profesora Adela Molina. Alejandro, Edgar, muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta de poder compartir con ustedes estas ideas que están, digamos, en borrador. Estábamos abordando ya el tema de la nobiología, pero pues esto es como un abre bocas de conexiones entre diferentes cosas que hemos venido haciendo. El título de la cátedra es Enobiología, Biodiversidad y Educación. Aquí tengo el resumen, lo voy a obviar para ahorrar un poco de tiempo. Bien, los aspectos que voy a tratar se refieren a la etnobiología, algunos aspectos muy generales, el contexto de investigación, la línea de enseñanza de las ciencias, contexto de diversidad y diferencia cultural, al cual ya se refirió Alejandro. Etnobiología, algunos aportes de la línea de investigación, ya como resultados de investigaciones que se plasman en reflexiones, ideas, propuestas, y biodiversidad, educación y formación ciudadana, como unas ideas allí generales que registran nuestro compromiso. Bueno, en cuanto a la etnobiología, pues tomé algunos apartes de Posey, Caballero, Alburquerque y Toledo. Bueno, según Posey, el papel de la naturaleza en el sistema de creencias y adaptación del hombre a determinados ambientes, aunque se centra en la ecología humana, también enfatiza en perspectivas cognitivas de los pueblos. El conocimiento indígena no puede ser organizado en las categorías biológicas, pero se puede observar en amalgamas de plantas, animales, ritos, creencias, bailes, reuniones, energías. Esto lo verificamos con las investigaciones que hicieron Rocío, la profesora Rocío Pérez y la profesora Constanza Castaño en La Chorrera, en Putumayo, en donde realmente se ve esa amalgama, esa, digamos, complejidad al respecto que cita Posey. Aunque se trató de un conocimiento despreciado por mucho tiempo, en la actualidad ellos están renovando los estudios etnobiológicos y etnoecológicos. Varios estudios muestran que manipulaciones antropogénicas, genéticas de los recursos botánicos han aumentado la diversidad genética. O sea que los grupos, esto se refiere a grupos latinoamericanos, ellos ya hacían, miren, ingeniería genética, entonces esto es muy interesante. Se trata de imbricaciones entre los mundos natural, simbólico y social. Se entiende como el conocimiento y las conceptualizaciones desarrolladas por cualquier sociedad al respecto a la biología. Sin embargo, nos dice el Burkert que estudia los conocimientos, esto es de manera más precisa, estudia los conocimientos que las poblaciones humanas generan sobre los fenómenos biológicos, es el estudio de cómo el hombre interacciona con el medio ambiente. La biología contribuye con datos a la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. Asocia los conocimientos de las ciencias naturales y sociales para captar toda la amplitud de los conocimientos, clasificación y uso de los recursos naturales originados por comunidades indígenas al Buquerque. Basadas en una visión holística, varios investigadores se han dedicado a revelar conocimientos de las comunidades tradicionales sobre sus relaciones con el medio Toledo. Mucho de lo que se considera natural en la Amazonía se refiere a modificaciones introducidas por comunidades tradicionales a lo largo del tiempo. Esta parte, como ustedes ven, aunque pareciera que fueran unos, o se han catalogado como unos conocimientos poco sistematizados, que tienen poco valor, creo que por el contrario, estos logros de introducir modificaciones, ¿cierto?, en las comunidades de plantas o de animales, fundamentalmente, o en poder dar cuenta, ¿cierto?, de recuperación de zonas importantes de diferentes ecosistemas, por ejemplo, en Colombia, revelan, todo lo contrario, un alto grado de sistematicidad por medios aún incomprendidos, porque la transmisión de estos conocimientos generalmente son orales, pero ellos, en mi manera de ver, se inscriben en diferentes tradiciones, ritos, posturas, que se practican diariamente, que son transmitidos de generación en generación. La metodología SIGON-POSE inicia por investigar los conocimientos y relaciones establecidas por los grupos indígenas dentro y entre sus categorías cognitivas. Entonces, se trabaja con patrones de clasificación y nomenclaturas, tipologías y taxonomías que aclaran los principios subyacentes y cómo se relacionan entre sí. Las subcategorías permiten mirar desde adentro para poder interpretar los significados. Las categorías con mayor valor jerárquico pueden constituirse en puntos para llegar al andamiaje de la organización simbólica que los sustenta. Bien, entonces, aquí lo que quiero resaltar es que todos los grupos al tener relaciones con los fenómenos biológicos ya son objeto, ¿cierto?, de producción de conocimientos, de prácticas y de creencias que permiten sistemas articulados que tienen una compleja estructuración y que se requieren métodos metodos muy avanzados o metodos sistemáticos y serios como cualquier otro método de investigación para llegar a su comprensión. Bien, en cuanto ya a lo que sería el contexto y por qué nos parece que es importante abordar este campo que es la etnobiología para incorporarlo a nuestra línea de investigación y mostrar desde nuestros resultados cómo hemos venido avanzando un poco desde el punto de vista en parte antropológico y sociocultural en el conocimiento de algunas visiones de este mundo que tienen que ver con el conocimiento de los conocimientos etnobiológicos sobre la biodiversidad, ¿sí? que no podemos separar y están completamente relacionados unos con otros que hemos avanzado pero también conocimientos que pueden, que generan, que han venido generando propuestas educativas para considerar e involucrar e incluir estos conocimientos etnobiológicos. Entonces, esta es una imagen que tengo elaborada de lo que sería el goulash, el goulash, perdón, el goulash de la ciudad de Bogotá que nos indica pues la presencia de muchas actividades, muchos grupos y sobre todo la aglomeración de diferentes comunidades que están en el país y que llegan por diferentes vías que han llegado a Bogotá. Es un poco para introducir esta parte ¿cierto? de la presentación. Nosotros sistemáticamente hemos abordado dos perspectivas para hacer nuestros estudios que se llaman o según García se refieren a la perspectiva sustantiva de cultura que entiende la cultura como entramados de significados y la perspectiva intercultural de García que vincula que digamos hace dos cosas importantes que ahorita vamos a ver sus repercusiones vincula el discurso del poder con el orden simbólico en torno a tres categorías los diferentes los desiguales y los desconectados esto digamos recoge la crítica que decía que las investigaciones en México antropológicas y que tienen carácter que tienen implicaciones educativas también se habían dedicado solamente a procesos de interpretación pero que no no se habían digamos dedicado a ver qué pasaba con esos grupos en el marco de lo social de lo económico lo político entonces que pareciera que la interculturalidad no tuviera fuera como un observador perdón la perspectiva interpretativa de la interculturalidad o de la cultura se constituía como un observador cierto que no proponía que no discutía que no presentaba posturas críticas frente a las situaciones que encontraba y segundo las tensiones entre lo propio y lo ajeno en el contexto configuran nuevas identidades y campos de acción es aquello a lo que García se refiere cuando conceptualiza la interculturalidad como patrimonio aquí queremos recoger y en el ánimo que plantea a Urquerque y Pose y Toledo pues las personas que presenté anteriormente la relación entre lo propio y lo ajeno genera tensiones en contextos específicos que generan nuevas identidades y campos de acción García dice que el problema de la identidad no es un problema de piel sino de camisa que los intercambiamos según esos momentos cierto de tensiones entre lo propio y lo ajeno y según los contextos en que estén actuando y configurándose esas identidades y ya entonces llama García es lo que llama la interculturalidad como patrimonio ¿qué quiere decir esto? que no se desprecia ningún conocimiento ¿sí? que se que se entiende todos los conocimientos como patrimonios y oportunidades para encontrar soluciones esa es otra gran digamos aporte diría y confluencia entre la línea de investigación y la perspectiva de la etnobiología o sea como vimos anteriormente conocer de manera sistemática cómo funcionan esos 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 conocimientos etnobiológicos permite precisamente soluciones permitirá y está y está permitiendo soluciones ¿cierto? a grandes problemas como en este caso la biodiversidad su desaparición sin embargo pues nos queda aquí un punto importante a considerar y es cómo digamos estas relaciones entre lo propio y lo ajeno que implica relaciones entre diferentes entre otros cómo llegan a un grado de equilibrio en donde no hay discriminación y si por el contrario reconocimiento de las partes parte de esto lucha una lucha importante que creo que algunos de los compañeros han trabajado es el problema de las patentes y lo que significa las patentes de los grupos que han generado conocimiento no solamente relaciones relaciones pasivas con la naturaleza sino todo lo contrario relaciones activas generando nuevos conocimientos como esos conocimientos deberían ser reconocidos por todo el mundo entonces ahí están los conflictos por ejemplo de las patentes otro ejemplo de esto es el ejemplo de la quina que encontramos en Mauricio Nieto en su libro de bueno no recuerdo el nombre en donde él digamos muestra cómo la quina significó un balance económico para la corona española sin embargo para nosotros nuestros pueblos significó una devastación y una mayor dominación y un mayor desprecio por quienes originaron esos conocimientos bien la cultura desde el punto de vista semiótico nos permite conceptualizar la dialéctica la cristalización de los esquemas de significado que le dan dirección y un medio concreto a la vida social bueno de esto se trata entonces también la etnobiología porque se trata de encontrar esas categorías y subcategorías de orden simbólico que le dan significado al curso social de la vida en este caso de la vida del mundo natural del mundo biológico importante para poder comprender las conductas productos y abstracciones es interpretarlas preguntarse por su valor y significado lo que expresan mediante su presencia y por su intermedio ahí se me fueron unas palabras perdón o sea comprender las razones por las cuales comunidades enteras consideran tan importantes para que sean conservadas o transformadas o sea cómo esos conocimientos esas creencias esos valores cómo las comunidades consideran y argumentan por qué ellos deben ser conservados y transformados o transformados bien uno de los capítulos que hemos venido desarrollando en el grupo de investigación en los diferentes trabajos es la comprensión de las ideas las explicaciones de los sujetos desde sus orígenes culturales esto entraría en confluencia con el interés de la etnobiología entonces así digamos esto implica varios aspectos la construcción colectiva de una ética que tenga en cuenta tanto la diversidad cultural el contexto la heterogeneidad de la sociedad en particular para abogar por alternativas que consideren las características culturales locales ahí se me fue otra vez me disculpan por favor conceptualizar explícitamente las relaciones entre el conocimiento y la cultura es necesario el papel cómo se entiende el conocimiento en la cultura y yo aquí diría en las culturas o sea porque nuestro punto de nuestro puntal o nuestra parte más fuerte sería la diversidad la diferencia cultural y el contexto entonces tendríamos que cambiar esa palabra por culturas así entonces caracterizar las relaciones entre el conocimiento y la cultura a partir de la mirada del sujeto que conoce esto es muy importante y tiene implicaciones metodológicas en los estudios etnobiológicos porque aquí hay que actuar con una perspectiva etnográfica en donde se conocen las categorías las clasificaciones las formas de jerarquizar el mundo biológico a partir de los mismos sujetos que las crearon no como mirando sujetos externos tratando de hacer una clasificación desde otras perspectivas reduciéndolas y asimilándolas a seguramente conocimientos científicos entonces aquí por ejemplo hay una gran tensión y es importante tener en cuenta esto entonces los estudios etnobiológicos implican estudios con corte antropológico etnográfico necesidad de superar visiones epistemológicas que suponen que el conocimiento es consistente por sí mismo y que es independiente del contexto esto es muy importante dado que los conocimientos etnobiológicos se refieren cierto a los conocimientos como decía Abukerke y Posey que se generan en la relación de los hombres con su medio ambiente y la manera como ellos los expresan como los organizan como los sistematizan entonces hay que superar esta idea de que esas visiones están por encima de los contextos y de las personas que lo crean todo lo contrario hay que entender eso hay que superar entonces esas visiones universalistas ¿sí? del conocimiento aquí esta es una es una categoría que pues yo generé en mi tesis doctoral y que hemos venido hemos venido estudiando en otros en otras tesis que como es la característica de conglomerados de relevancia en este caso en las ideas de naturaleza este es un niño cicuane ¿sí? en donde aquí lo importante de esta de esta categoría es el criterio de valor o sea lo que significan para cada sujeto y para cada cultura lo que dicen del mundo y se encontró durante en varias investigaciones varios criterios de valor como son criterio naturalista el criterio ético estético emocional el criterio de utilidad y el criterio espiritual en este caso el criterio espacial este este trabajo lo hizo Andrés Venegas ese es el resultado de investigación y aquí lo que mostramos es como el niño jerarquíco sus ideas a partir de criterios de valor entonces esta categoría lo que nos permite es articular completamente eso de pronto que estaba llamando al Burkert que esa amalgama de conocimientos ritos mitos visiones del mundo etcétera entonces aquí por ejemplo el orden que aparecen dos digamos órdenes uno jerárquico vertical y es el criterio espiritual de Juan ¿sí? su idea espiritual que deviene de su cultura de origen Sikwane y como digamos este criterio se expresa se influye en otros tres criterios que son horizontales aparecen digamos con el mismo valor el criterio naturalista y es cuando Juan busca criterios naturalistas de expresar de categorizar de caracterizar cierto el mundo natural que ve el ético estético emocional muestra como sus criterios por ejemplo éticos hablan de la responsabilidad cuando se utiliza la naturaleza o sus criterios estéticos por ejemplo relacionado con la danta el criterio emocional como ellos pueden relacionar un conocimiento escolar como es el del oxígeno con un criterio estético ¿sí? porque ellos entienden el valor que tiene el oxígeno para los seres vivos y el criterio emocional como genera en la alimentación ellos él expresa sus percepciones lo que es rico lo que es sabroso lo que le da alegría lo que sí y el criterio espacial se encuentra digamos en la base esto se pareciera que fuera una categoría una visión espacial se encuentra en la base digamos de toda la descripción del conglomerado de relevancias de la idea de naturaleza de Juan entonces aquí nosotros hemos generado un dispositivo metodológico y teórico que nos permite aproximarnos a las ideas explicaciones de los niños las niñas los jóvenes los profesores también se ha utilizado en la formación de profesores ¿cierto? para hablar de esa relación para involucrarnos solamente con las ideas que se tienen cuando la ciencia nos genera la ciencia escolar nos genera ¿cierto? nosotros unas perspectivas del mundo natural en este caso del mundo biológico sino como la relación esa relación a la cual se referían a Burkert y posee la relación natural con el mundo natural y el medio ambiente genera también otras perspectivas que están ancladas a los conocimientos tradicionales y locales este fue muy interesante este trabajo porque nos muestra que estos conocimientos aprovechados incorporados como patrimonio como dice García permitieron permiten al niño comprender ese mundo ¿cierto? enriqueciéndose con el mundo también escolar este voy a pasar rápidamente pero lo quería mostrar que digamos se requiere el grupo ha generado una nueva perspectiva de entender las concepciones desde la diversidad y la diferencia cultural y ha generado digamos una categorización a partir digamos de diferentes revisiones y de diferentes trabajos ya en este momento hemos hecho siete trabajos sobre concepciones sobre diferentes tópicos entonces hemos clasificado las concepciones según su relación con el contexto en internalistas que se refieren en el contexto de las ciencias entonces encontramos perspectivas universalistas excluyentes y cientificistas y concepciones más externalistas que tienen en cuenta a la cultura los contextos culturales contextuales las socioculturales las humanistas las multiculturalistas esto ya religión de literatura también las encontramos desde la perspectiva del pluralismo epistemológico como las plantea Eduardo Mortimer Charbel Niño Cover y Loving y las perspectivas interculturalistas como las hemos caracterizado pues en el grupo estas concepciones son importantes porque están en la base de la comprensión o incomprensión de lo que sería la etnobiología biología cuando solamente se trabaja o cuando el énfasis fundamental es el universalismo entonces estos conocimientos son despreciados no son tenidos en cuenta entonces por eso digamos esta categorización es muy interesante para enfrentar digamos las valoraciones que tenemos de los conocimientos y sus relaciones en el aula con los conocimientos científicos escolares al respecto entonces Pérez nos dice encuentra que las concepciones de biodiversidad como nueva énfasis de la naturaleza en su tesis doctoral sobre los muruy son entendidas desde una perspectiva semiótica de cultura ayudan a comprender su complejidad en su análisis se emerge en diferentes dimensiones relacionadas con lo ontológico o sea que entendemos por realidad o que son esas entidades que generamos lo epistémico como como conocemos lo ético los compromisos que tienen los sujetos y las comunidades digamos con esos con esas concepciones en lo educativo porque ellas se cristalizan y se perpetúan o se dinamizan en el campo de lo educativo en lo cultural en lo biocultural en lo histórico y en lo político entonces digamos esta es como la caracterización que hace Rocío la profesora Rocío sobre las concepciones de biodiversidad que estudia en el contexto de la universidad pedagógica en La Chorrera y en Bogotá en el programa de licenciatura en biología ahora veamos digamos la segunda parte que se refiere a la conceptualización de lo intercultural aquí asumimos como estas tres estas ideas de García Canclini que nos hablan de los diferentes de los desiguales y de los desconectados en esta entonces él dice para quien es fácil separar las condiciones culturales derivadas de la antropología de las diferencias que se refieren a los diferentes las teorías sociológicas de la desigualdad cuando se trata de las desigualdades y las teorías comunicacionales y los estudios informáticos que colocan en el escenario de la mundialización y globalización a los desconectados y los conectados entonces él utiliza pues para ser rápida él utiliza tres categorías los diferentes los desiguales y los desconectados ahora vamos a ver una como una aplicación en una categoría que hemos venido trabajando que son las comunidades culturalmente diferenciadas esto esta 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 manera de entender la interculturalidad nos permitió aproximarnos a la idea de de territorio y a la idea de las de que es una comunidad culturalmente diferenciada o sea hemos generado un instrumento y un proceso metodológico para decir por qué en Bogotá o en la chorrera o en algún lugar de Colombia o en algún lugar del mundo estamos haciendo un estudio en el cual el contexto es una comunidad culturalmente diferenciada o sea ya lo podemos hacer este este es muy importante algunos aportes de la línea de investigación me quiero referir ahora de la etnobiología de la línea de investigación hacia la etnobiología antes digamos hicimos una conversación de algunas confluencias entre estas dos ideas bien la primera es que la etnobiología y la biodiversidad se puede conectar de tres formas en nuestros aportes no quiere decir que que no sé que no tenga más opciones son muchas opciones asociada a la idea del territorio cierto la biodiversidad se puede ver asociada al territorio a los conocimientos ecológicos tradicionales y a las comogonías como visiones y visiones del mundo trabajos que hemos desarrollado ya como investigaciones quiero citar esto de Falsborda iniciando para hablar un poco de la complejidad territorial colombiana dice la realidad de Colombia como país de regiones provincias territorios indígenas afrocolombianos es ventajosa para el país es cierto que tener regiones no es un fenómeno exclusivo de Colombia ya que pueden registrarse en muchas otras naciones pero en nuestro caso las regiones han ganado características históricas y culturales peculiares debidas a su inicial aislamiento características que siguen pesando mucho en la realidad nacional pero que fueron matizándose y amiguiéndose con los conflictos internos las comunicaciones modernas y las visiones nacionales elaboradas desde el comienzo del siglo XX por diversos hombres del Estado e intelectuales bien este este tema de la regionalización yo creo que nosotros lo vivimos pero ahorita con este fenómeno digamos del 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 COP19 se está viviendo o sea unas regiones están aisladas de lo que se trazó como una política educativa cierto como teletrabajo también están aislando a niños niñas jóvenes trabajadores y todo tipo de profesionales según las regiones aquí por ejemplo ya entonces aplicando esa idea de cómo llegar a las comunidades culturalmente diferenciadas entonces encontramos tres categorías de García muy interesantes que la primera es la cultura comunitaria y es la lucha de los pueblos por dar continuidad a la existencia a su existencia y a sus culturas entonces se refiere a la historia por mantener la existencia y la importancia que revistió cada territorio en el proceso de colonización por ejemplo los los esclavos huían cierto la única forma de salvarse era huir a los palenques lugares en que era imposible llegar ese aislamiento físico también generó un aislamiento de grupos y de culturas aluden a comunidades culturalmente diferenciadas podemos poner muchos casos en donde una región en una región habitan comunidades tradicionales comunidades afros rum campesinos indígenas empobrecidos colonos y todo tipo digamos del aparato de poder político del estado de poder económico cierto de los diferentes grupos de poder del país entonces casi que nosotros podemos decir podemos hacer una historia de digamos del país desde estas dinámicas la otra es la que llama García la cultura como parte de las élites entonces aquí muestra como los poderes hegemónicos hacen una se constituyen una diferenciación de los territorios afectando la diferencia cultural porque los excluye cierto y demarcando más las desigualdades y la cultura .com que es la adhesión y pertinencia a redes multiconectadas y la configuración de la desconexión o sea o estamos conectados o estamos desconectados y la conexión tiene otro elemento fundamental que es el lenguaje y el lenguaje son las formas de comunicación y los sentidos y significados que utilizamos cierto para comunicarnos o sea que si no si si nos mandan un mensaje en inglés lo que los que no leemos inglés pues estamos desconectados y así podemos digamos hacer toda una caracterización de lo que está acentuando los procesos de educación en este momento en el país bien la cultura comunitaria este es un ejemplo que saqué del trabajo de constanza está por como la la casa arana en la chorrera putumayo territorio de los pueblos muruy o caima muinane y bora fue fundada en el año 1881 por julio césar arana del águila perú y llega a colombia y llega a colombia en 1899 remonta a la llamada bonanza del caucho que significó un genocidio para estos pueblos divisiones de territorios y fronteras entre colombia brasil y perú e incremento de un alto comercio de especies es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta y desde la cosmogonía huitoto un lugar sagrado en el que se creó el mundo razones que inciden en la alta valoración que especialmente los ancianos y caciques tienen de sus conocimientos ancestrales entonces cuando uno lee los relatos de hill muestra digamos ese gran compromiso por el cuidado de la vida y la importancia que tiene la palabra o sea creerse unos a los otros y como digamos la biodiversidad y la vida entran allí digamos en esta configuración del territorio que digamos que cumple lo que dicen los tratadistas de la cultura como texto cultural y es que no existe olvido total obligatorio o sea se generaron mecanismos de olvido de las creencias de las visiones del mundo sin embargo ese olvido no es total él emerge como resistencia él siempre está ahí y a mí me parece que la configuración digamos de etnobiológica de de los conocimientos etnobiológicos en este caso están articulados a esa configuración del territorio que significó una expulsión del territorio ellos ellos van a Perú y vuelven casi 50 100 años después a Colombia entonces este es un ejemplo muy fuerte histórico de cómo el territorio va configurando una relación con la naturaleza y va configurando una relación con ese mundo vivo en este caso biodiverso la cultura como parte de las élites ejemplos concretos entre Bogotá y Quibdó existen 297 años de diferencia en cuanto a la fundación del primer centro educativo imagínense si es esto cómo se acentúan las diferencias entre Quibdó y Bogotá para significar el tema de las regiones entre Bogotá y Quibdó existen 206 años de diferencia en cuanto a la fundación del primer hospital Bogotá como capital del país se ubica en Bogotá se ubican multinacionales del sector financiero e industrial en Quibdó está dedicado en gran medida a la explotación minera y maderera así como la agricultura a gran escala que con la presencia de multinacionales y latifundistas ha conducido a la población a la pobreza la desterritorialización y la degradación ambiental del territorio o sea mire que esa constitución de ese territorio y ese problema de la participación en lo que llama García como parte la cultura como parte de las élites que impone a los demás unas formas de relación con su territorio tienen en este caso hablando de Equipdó una influencia también muy grande en la biodiversidad la cultura.com en Bogotá se construyen los colegios y universidades que posibilitan el desarrollo de ideas y debates continuos sobre aspectos de interés cultural y científico en este caso de Chocó está aislado completamente de ese mundo ¿sí? entonces no tiene está desconectado no tiene oportunidad digamos de conectarse al mundo ¿sí? conectándose de otra forma a los escenarios de mundialización lo que posibilitó que en la conexión el primer modem y en lo que significó la conexión el primer modem en 1991 la creación de la primera red nacional de Colombia RUNCOL formada por instituciones como el ICFES y Telecom fíjese las diferencias que podríamos encontrar ahora que Edgar está yendo al Chocó y se relaciona más con los compañeros de la universidad tecnológica las diferencias tan enormes ¿sí? que este mundo de la desconexión genera cierto en las regiones ¿sí? Chocó logra una empresa electrificadora relativamente funcional hacia el año 2001 o sea estamos hablando de no sé cuándo se fundó Telecom pero eso supongo que fue en la década del 70 no sé pero la diferencia ya son 30-40 años de conexión y de conectividad con Bogotá y otros centros también como Cali Medellín cierto los conocimientos ecológicos tradicionales con la biodiversidad entonces los conocimientos ecológicos tradicionales se han denominado en la literatura como conocimientos derivados de las dinámicas etnobiológicas precisamente y la línea de investigación y todos los que estamos trabajando en esta recuperación y relación más positiva con los conocimientos tradicionales se conocen como conocimientos ecológicos tradicionales TEC por la sigla en inglés sobre la biodiversidad entonces es importante la inclusión de los TEC sobre la biodiversidad en la toma de decisiones es prioritaria para garantizar el respeto de los conocimientos tradicionales y conjugarlo con los conocimientos científicos para la protección y conservación de los recursos naturales permite analizar los conocimientos las prácticas y las creencias que poseen los grupos humanos acerca de la relación entre los seres vivos de un determinado ambiente así como su transmisión hacia las nuevas generaciones existe la pregunta sobre el diálogo de los TEC y AEC o sea conocimientos académicos si se debe considerar varias posibilidades que lo permiten o no la asimilación de los TEC a los AEC se refiere a la generación de lenguajes entonces la otra opción es la generación de lenguajes de aproximación bien estos estos TEC en el trabajo que se hizo que es un grupo en México se pueden ver se estudió desde los conocimientos las prácticas las creencias y valores los conocimientos que se encontraron son conocidos en el ámbito natural se reflejan en el conocimiento de las especies en la tradición oral respecto a sus usos sean o no vigentes y en el valor de uso otorgado ellos se transmiten de padres a hijos e hijas o representantes de las comunidades las prácticas fundamentales que se encontraron fueron las prácticas con el medio ambiente y se relacionan con faenas recorridos y todo tipo de actividades que realizan estas comunidades con el mundo con el medio ambiente el mundo natural o el mundo biológico los fenómenos biológicos están asociados a experiencias de las creencias y valores entonces de estos tech sobre la biodiversidad están asociados a experiencias de quienes las transmiten tienen un valor económico doméstico religioso espiritual el conocimiento la comunidad cuenta con un conocimiento compartido de la naturaleza que se ha transmitido y conservado por generaciones se refleja en el conocimiento de las especies en la tradición oral respecto a sus usos sean o no vigentes y el valor de su uso otorgado doméstico religioso etc la transmisión del conocimiento respecto a la biodiversidad de los bosques está acompañada de la sucesión de responsabilidades como en el caso de los derechos ejidales de padres a hijos o de la sucesión de cargos cívicos o religiosos entre adultos de la comunidad esto es muy importante porque refleja o muestra la importancia que tienen estos conocimientos sobre la biodiversidad para la comunidad ya un trabajo que leí que no lo puse no lo reseñé sobre una comunidad en el Chocó biogeográfico muestra cómo ellos lograron recuperar más de 200 especies de plantas y especies animales poniendo en marcha todo un andamiaje y estructura social ellos lograron aislar territorios y eso fue toda una consigna de la comunidad entonces en esto digamos cuenta toda la comunidad la decisión y el respeto por el plan trazado para recuperar especies entonces esto es muy importante este tema de la responsabilidad el relevo de derechos ejidales ocurre con el fallecimiento del titular pero el proceso de transmisión sucede bajo un entendimiento de que este se generará durante la edad adulta del heredero o heredera por tanto en la adultez o sea ahí está digamos como expresando ese valor sobre la responsabilidad que se le es asignado por la herencia de esos conocimientos las enseñanzas sobre las características usos y propiedades de algunas especies de flora y fauna que se suscitan dentro de la vida cotidiana forman parte del proceso de transmisión de los conocimientos entonces no hay una escuela específica si las comunidades se organizan para realizar su educación lo que llaman la educación propia y transmitir estos conocimientos en cuanto a las prácticas son aquellas relacionadas con el medio ambiente la aplicación y con la aplicación de conocimientos sobre la biodiversidad y la aplicación de conocimientos sobre la biodiversidad giran en torno a los bosques se conservan perdón vamos aquí en las prácticas como medio de aplicación del conocimiento sobre la biodiversidad giran en torno a los bosques se observan en las faenas recorridos de vigilancia del bosque recolección de recursos maderables no maderables y prácticas de recreación algunas prácticas han separado debido a prohibiciones han desaparecido debido a prohibiciones o a la dificultad de tener acceso a los recursos naturales se incentivó y sensibilizó a la comunidad sobre por ejemplo erradicar el consumo de hongos alucinógenos como los santitos entonces por ejemplo prácticas occidentales cierto prohíben el acceso y uso de determinadas especies existen plantas como la sábila por ejemplo la salvia perdón que es recolectada por las mujeres quienes la usan en los testamascales con el fin de generar calor en el cuerpo y bien como infusión para curar enfermedades respiratorias como la gripe algunas reconocen que aprendieron a preparar y aplicar la sábila mediante un baño de hierbas pues aquí hay todo un conjunto de creencias de cómo realizar esas prácticas también las creencias y valores pueden estar basadas en experiencias empíricas de quienes transmiten y en el y en el reconocimiento de dichas experiencias como verdad como parte de quienes se las apropian la creencia heredada de madres a hijas de los efectos medicinales que tienen algunas plantas durante el proceso de lactancia por ejemplo la madre representa un gran valor para la hija entonces y el proceso de lactancia también tiene un gran valor entonces esa es una creencia heredada de madres a hijas que sus poderes ciertos sus efectos están determinadas por esa relación los tex generan además un proceso de valoración que está ligado a la obtención del sustento de la vida cotidiana como la alimentación la continuación de una creencia que puede ser religiosa o no y a la explicación de una realidad que da lugar al uso de ciertas especies para fines específicos al valor doméstico el valor doméstico es otorgado por los atributos que permiten el uso de diversas especies de plantas y recursos forestales maderables el valor medicinal se refiere a la importancia que representan las plantas para habitantes por los atributos atributos reconocidos y experimentados en ellas para el alivio de diversos padecimientos fisiológicos como la gripe la diabetes el dolor de cabeza el valor religioso y espiritual se refiere a la importancia adquirida por la transmisión de conocimientos y por quienes los transmiten y el momento que los transmite bien vamos a terminar en esta parte la cosmogonía muruy es otra de las digamos aportes de la línea a lo que sería la etnobiología ya en el campo nuestro educativo más bien habitan en un lugar sagrado en el que se creó el mundo ya por digamos su relación con el territorio y todo digamos esa historia que tienen de cómo ese territorio fue luchado y fue robado y fue nuevamente recuperado acogen diversas epistemologías ontologías lógicas y estéticas dan cabida a particularidades que permiten el mejoramiento de la vida de la comunidad se desarrolla en torno a las plantas del tabaco la coca y la yuca dulce que simbolizan sus concepciones míticas y configuran sus prácticas rituales normas y valores como la verdad las buenas normas de conducta la justicia la salud la alegría y la solidaridad como la palabra con la palabra se inicia la vida el papel del hombre es darle un orden a la naturaleza el plan de vida de la comunidad y de abundancia y para ello cuentan con las prácticas para el cuidado de la vida que se relacionan con la organización social y política la biodiversidad y educación y formación ciudadana bien yo quería iniciar esta parte esta cita tan interesante de McKinley Elizabeth McKinley que dice que es difícil tomar una posición universalista sin involucrar involucrar el consentimiento de la inequidad actual se pregunta entonces qué hacer con los conocimientos y perspectivas históricamente excluidas precisamente por esas concepciones de conocimiento sí que hablábamos inicialmente que desprecia cierto que desconocen los conocimientos etnobiológicos en este caso sí entonces la pregunta es si desconocer los conocimientos y perspectivas históricamente excluidas es natural si eso tiene que continuar siendo así cuando enseñamos físico enseñamos biología enseñamos química enseñamos ciencias naturales esa es la gran pregunta de McKinley bien en nuestra perspectiva cultural García nos da una 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 pauta interesante que relaciona la interculturalidad con la organización de las diferencias en realidad lo que se trata es precisamente si queremos hacer una clase de ciencias que incluya los conocimientos etnobiológicos de la biodiversidad y en general de los conocimientos tradicionales en enseñanza de las ciencias entonces hay que organizar las diferencias pero organizar las diferencias en el aula y como hay que hacer un debate cierto sobre las hegemonías dominantes bueno es un poco reiterativo hegemonías dominantes las hegemonías son dominantes hay que hacer una deconstrucción de esas hegemonías para poder digamos encontrar nuevas formas de enseñanza en esa organización de las diferencias encontramos pues la confrontación de los consensos y de las hegemonías de ideas dominantes sobre las cuales ya trabajaron todos estos autores también entender que hay diferentes salidas y escogencias culturales e interpretaciones variadas acerca de la confrontación de esos consensos y esas ideas dominantes y quiere decir esto que no hay una sola forma de organización de las diferencias en el cual se reconozcan a los a los otros los otros conocimientos y se busque el diálogo entre entre diferentes formas de conocimiento y la otra es la instancia escolar de las diferencias que es el caso de la de lo que pues yo llamo innovación pero todo el mundo me critica entonces de las actividades de aula la innovación en el sentido crítico ¿sí? en este y crítico bien crítico como es la crítica las perspectivas ontológicas epistemológicas y éticas sobre cómo se relacionan o cómo deben ponerse en contacto conocimientos para que los conocimientos tradicionales también se entiendan como un patrimonio no como un obstáculo como usualmente nos lo dijo la filosofía por ejemplo de bachelard ¿cierto? la no biología entonces ¿qué categorías nosotros hemos desarrollado ¿cierto? en todos los trabajos para digamos dar y de desarrollar esta idea de la confrontación del consenso y las hegemonías de las ideas dominantes entonces hemos caracterizado el etnocentrismo epistemológico las concepciones de los profesores y hemos debatido y caracterizado el papel de las industrias de software en la orientación de los currículos de formación de ingenieros la formación de ingenieros fue muy orientado por las industrias eso lo lo estableció Oscar por las por los por las industrias de los software y todos hardware ¿cierto? entonces eso determinó mucho los rumbos de la formación de los ingenieros el racismo científico ¿sí? es como digamos se manifiesta el racismo en los textos escolares en enseñanza de la biología el rol cultural de la mujer ¿cierto? es otro debate la caracterización de variadas hegemonías es otro debate las concepciones de territorio y la política de inequidad epistemológica ¿cierto? que se han ejenciado desde la desde los el ejercicio de diferentes profesionales que llegan a los territorios a imponer diferentes proyectos con el medio ambiente desconociendo incluso la ley ¿cierto? y el amparo de la constitución las conmovisiones de vida de lo vivo la de colonialidad la política y la colonización de Costanza Castaña de taxonomía biológica y de colonialidad de Marita Mateus en cuanto a la instancia escolar del debate de las diferencias hemos encontrado por la idea de relevancias de conglomerados de relevancia en trabajos de Molina Venegas Valderrama Rodríguez la idea de artefactos culturales que están centrados en la conexión y la desconexión por ejemplo con los casos de Suárez Beltrán y Robledo y los puentes entre conocimientos como una forma de entender la enseñanza la enseñanza de las ciencias ya hemos caracterizado varios puentes y hemos dado pues resultados con tres o cuatro trabajos la promoción de zonas de transaccionales o zonas de intercambio entonces encontramos como tres puntos aquí es el reconocimiento de los conocimientos locales tradicionales y el diálogo entre ellos la subjetividad el sentido la participación y autoafirmación de la comunidad el corpus de conocimiento y los contenidos de enseñanza y las prácticas que se vuelven sistematizables en el caso de actividades de aula la participación de las comunidades brinda una visión dinámica de esas zonas transaccionales o esas zonas de intercambio y diálogo de conocimiento esas zonas transaccionales que se refieren al reconocimiento se refieren al conocimiento de diferentes subjetividades de los actores que implica redefinición de sus propias existencias empoderamiento de las comunidades locales sus conocimientos y prácticas culturales ya que las exigencias de participar con sus propios conocimientos en los procesos escolares se constituyen en factores de autoafirmación y autorreflexión sobre su importancia la inclusión de las perspectivas ontológicas de los conocimientos locales tradicionales repercute también en la inclusión de variadas perspectivas ontológicas de los estudiantes y en general de los miembros de las comunidades participantes lo cual implica que las actividades que se realizan tengan sentido para ellos la constitución de variadas estrategias didácticas sistematizables y la configuración de corpus de conocimientos que implican nuevas emergencias de contenidos de enseñanza esto es muy importante porque en la participación de las comunidades las con prácticas interculturales que hemos llamado nosotros los corpus de conocimiento se redefinen son otros corpus si son las clasificaciones por ejemplo tradicionales las prácticas las cosmovisiones que se relacionan pues con las prácticas las creencias las creencias y eso implica nuevas emergencias de contenidos de enseñanza no son los mismos contenidos que se enseñan o que nos dice el currículo que hay que enseñar bien para finalizar entonces en el aula queremos involucrar a las comunidades de hecho ya están haciendo proyectos en torno a esta categoría de con prácticas interculturales que permite la inclusión de sabedores locales y de sus conocimientos en la planeación y desarrollo de las actividades esto ya lo hizo por ejemplo Diego Valderrama la falta de valorización de los conocimientos tradicionales por comunidades académicas e instituciones se constituye en un argumento para propiciar espacio de diálogo y argumentación emergen tensiones entre conocimientos escolares y locales y tradicionales para eso entonces están digamos las categorías de puentes entre conocimientos para ver cómo manejar cierto estas tensiones para el análisis de los aspectos ecológicos y biológicos involucrados es posible buscar una complementación con una complementariedad con conocimientos relacionados con la ejecución de actividades tradicionales por ejemplo ahorita estamos intentando involucrar una actividad muy tradicional incluso se va a hacer con comunidades tradicionales que es la seguridad y soberanía alimentaria gracias muy amables entonces ya terminó sí es que me estaban activando nuevamente el micrófono muchas gracias por la conferencia veo que ya hay una pregunta entonces como quedamos en la conversación de ayer yo las voy leyendo una a una incluso eso da tiempo para que los demás participantes puedan ir escribiendo sus preguntas u observaciones entonces aquí tenemos la primera que es formulada por Edgar Balbuena y dice de la siguiente manera la riqueza cultural en Colombia conlleva implicaciones fundamentales en las diferentes maneras de comprender interactuar y conservar la biodiversidad qué implicaciones tiene abordar los estudios respecto a la biodiversidad en grupos culturales desde las perspectivas multicultural intercultural o de pluralismo epistemológico qué conveniencia bueno tiene una conveniencia qué implicaciones qué implicaciones tiene abordar los estudios respecto a la biodiversidad en grupos culturales desde las perspectivas multicultural intercultural o de pluralismo epistemológico bueno la primera implicación o más bien viene de lo que serían las concepciones de conocimiento considerando los contextos culturales y las prácticas propias y dar la categoría de actores a quienes ejercen esos conocimientos a quienes lo crean por eso no puede estar separada de ellos mismos además que esto tiene una un interés también político tiene un interés también científico porque se estarían estudiando las biodiversidades o la biodiversidad en esos diferentes lugares que no es la misma para digamos en todos los lugares y permitiría recoger prácticas y soluciones muy concretas que se han dado en esos lugares por comunidades específicas ahora el término el tema de la de la multiculturalidad y la interculturalidad digamos ahí hay una diferencia el plural es que la multiculturalidad no se refiere al intercambio sino a la caracterización de las comunidades o sea la crítica de los multiculturales críticos como Giro y McLaren precisamente proponen que en los bordes y en las fronteras y en los contactos de las culturas hay intercambios en el caso de la interculturalidad si se cuenta si con esos intercambios y se recuperan como grandes potencialidades sociales y cultural no sé si estará bien o si quieres otra aclaración o otra intervención Edgar no sé Edgar si a través del chat si tienes activado el micrófono ah ya bueno bueno mientras si hay escribió creo dice que está bien la segunda pregunta es de Robinson Rod dice así atendiendo a la caracterización de las perspectivas epistemológicas desde la diversidad y diferencia cultural concepciones que criterios se han tenido en cuenta para establecer la ciencia como internalista y la cultura como externalista porque no pensar lo anterior en sentido contrario bueno en primer lugar no la la ciencia hace parte de las culturas y no lo contrario si no no consideramos que la ciencia se derija como una cultura diferente una cultura aparte de todas las culturas cuando nos referimos al contexto nos referimos a una categoría que se relaciona con la interpretación de lo que las personas dicen y piensan en su contexto y no en el contexto en el que yo lo quiero localizar que quiere decir que los rituales por ejemplo en torno a formas particulares y conocimientos particulares sobre la biodiversidad no pueden ser separados de las interpretaciones y los significados y sentidos que tienen para las personas que los están generando porque esto inmediatamente significa un desconocimiento de los mismos por eso Posey y Abulquer que decían o plantean que es necesario estudiar esos conocimientos desde los mismos practicantes de los conocimientos por eso las visiones internalistas se refieren al contexto de la ciencia o sea a las concepciones sobre el mundo en el contexto de la ciencia eso es lo que significaría digamos esa categorización que pues allí coloqué no sé si está bien Robinson se dice que gracias Adela el siguiente siguiente pregunta la fórmula Salomón según García Canclini y su concepto de culturas híbridas que aportaría para el estudio de las bioregiones en Colombia culturas híbridas bueno yo creo que la idea de interculturalidad como patrimonio basada en esas tres categorías los diferentes los desiguales y los desconectados nos ayudan a comprender digamos esos conocimientos de carácter intercultural yo diría como conglomerados de relevancia porque significan diferentes criterios de valor jerarquizados de maneras específicas dependiendo de las culturas en donde esté entonces sí pues separándome un poco sobre la idea de hibridez en el sentido creo que él lo propone como una forma de entender que los valores los conocimientos que se dan entre las que se dan en las fronteras de las diferentes comunidades o de los conocimientos vistos como lo dice Santos o aventura sí como fronteras sí podrían o aportan claro digamos a la comprensión de una biodiversidad regional no sé si hay algo más Salomón si es suficiente o insuficiente mi respuesta es Salomé o Salomón Salomón pero bueno mientras ya creo que contestó en el chat dice que está bien gracias las siguientes de Sneijder Sánchez dice así algunos autores como Zapata Olivella proponen que la identidad es un concepto abstracto del ser que puede cuestionarse hipotecarse venderse y negociarse y en ese sentido es mejor hablar de idiosincrasia como aproximarse a una comprensión de la identidad de una perspectiva decolonial identidad bueno yo creo que ahí empieza el factor crítico ¿sí? como yo tengo ahí un conflicto con el tema de la decolonialidad y es que a veces es tan crítico que pareciera que no que tuviéramos que hacer una deconstrucción total sin embargo entiendo que es más bien una forma mental ¿cierto? de actuar colonizadamente ¿sí? como sujeto que fui que fui colonizado entonces pienso que digamos aquí aquí la salida de la identidad yo pues pienso que la identidad es múltiple es variada no es una identidad como dice García de piel sino de camisa o sea si bien es cierto me configuré históricamente me configuré ¿cierto? en unas relaciones culturales políticas sociales también esas identidades son dinámicas por ejemplo nosotros hicimos un estudio sobre una madre muisca y una hija muisca y las diferencias son impresionantes con respecto a la identidad la madre muisca lucha por los conocimientos biotecnológicos ese era el tema de la biotecnología indígena mientras que la chica hija de la madre muisca ya digamos quería llegar a Bogotá y tenía otras perspectivas sobre el mundo y quería hacer otras cosas diferentes a su madre entonces eso digamos como que plantea que la identidad no es fija sino que es movible ¿cierto? y que es dinámica sí podría ser un constructo mental claro pero me parece que ese constructo no conozco al autor a Zapata ¿cierto? ese ese constructo es dinámico así sea mental es dinámico sí Sneider sí responde que gracias y que muy buenos aportes el siguiente es un comentario de Arcelio Velasco a estar Arcelio a estar Arcelio sí saludos Adela interesante gracias es interesante las preguntas que nos generan sus planteamientos sobre todo en el accionario que tenemos como maestros de ciencia pues desconocemos mucho del contexto al dar por hecho la ciencia y lo otro como algo que debe ponerse al servicio de la ciencia no la ciencia al servicio de las comunidades sí esa es la inquietud pues se ha planteado como comentario pero no sé si quisieras decir algo sobre el comentario sí me parece que que digamos precisamente la superación de la exclusión de la invisibilización de los otros es precisamente cuestionarse quién está al servicio de quién o cómo sería una relación una relación más equitativa más más horizontal perdón entre esos dos aspectos gracias arcelio no sé si así está bien la siguiente es una pregunta la plantea Lorena González dice profesora Adela en relación a la conceptualización y práctica educativa en el territorio y de acuerdo a lo que nos ha expuesto la cultura está asociada al territorio o el territorio mismo favorece las relaciones que los sujetos tienen con el otro o con los otros es decir como línea el territorio es tomado como concepto relacionado y no como proceso vivencial bueno de hecho partiendo de lo que nos plantea Horacio Bozano un profesor de la Universidad de La Plata que nosotros llegamos a estas categorías que planteamos sobre el territorio con Edier en su tesis doctoral el territorio lo que descubrimos es un gran descubrimiento para nosotros es que el territorio y las y las culturas están completamente asociadas entre sí o sea en este momento incluso la biodiversidad tiene que verse como una relación con el territorio porque el territorio desde el punto de vista de Santos como un fenómeno sociocultural no es un espacio físico no es un espacio ambiental solamente no es un espacio jurídico y es un espacio social y cultural ¿sí? que implica todas estas relaciones jurídicas espaciales físicas la vida que tienen las personas o sea todo lo etnobiológico entraría aquí en este en este en este campo porque es como habitamos ¿cierto? esos territorios esos territorios se van configurando en las relaciones entre esos diferentes grupos que habitan para digamos llegando a la a la idea de comunidades culturalmente diferenciadas como decía como decíamos y la idea de Falsborda que las las regiones han tejido ¿cierto? unas unas formas de constituir el territorio en Colombia desde el punto de vista histórico no sé si Lorena estará bien o alguna otra inquietud al respecto Manolo fue maravilloso encontrar esa relación entre el territorio la diversidad cultural fue maravilloso fue realmente muy interesante estamos queremos hacer un libro sobre esto la enseñanza de las ciencias como habitando el territorio como una forma de habitar el territorio que propone o no propone que considera o no considera que involucra o no involucra cierto a diferentes actores bueno mientras responde por el chat Lorena vamos con la pregunta de Margarita Gutiérrez dice buenas tardes profesora Adela desde su postura como investigadora como una metodología etnográfica aportaría para la investigación en clave de interculturalidad y no en colonización de los saberes de las comunidades bueno yo tengo aquí tenemos tendría tenemos que aclarar que nosotros no somos antropólogos entonces no hablaremos en el sentido como habla por ejemplo Antonia Candela de de etnografías sino más bien investigaciones de corte etnográfico que buscan digamos en un principio así general no principio ya eso se oyó mal como una perspectiva recogiendo lo que dice Gers partiendo intentando interpretar al otro lo que hacen las personas en el momento que lo hacen buscando configurando su contexto para eso nosotros hemos utilizado pues el enfoque narrativo para tratar de dar más voz a los participantes y mostrar es fundamental para nosotros mostrar cómo piensan las personas cómo valoran lo que las personas ellas mismas piensan y cómo valoran lo que otros diferentes a ellas le aportan este enfoque intercultural no significa la negación de la otra cultura es todo lo contrario entender que lo intercultural se teje en las relaciones entre diferentes culturas que pasan por ese aspecto antropológico sociológico y comunicativo que nos decía García o sea que pasa por tener en cuenta a los diferentes a los desiguales o sea a las desigualdades y a los desconectados entonces necesariamente en clave como está diciendo Margarita en clave intercultural y no colonial creo que pues tiene todo que ver digamos esta visión intercultural ahora uno con el tiempo cambia y puede estudiar nuevas cosas pues pero hasta ahora nos ha funcionado y nos ha dado buenos buenos resultados adoptar nosotros tenemos la dificultad que no somos antropólogos entonces hay que entrar en unas posturas estudiarlas bien y a partir de esas ampliarlas redefinirlas ¿sí? para dar cuenta de lo que queremos dar cuenta en términos de lo educativo ¿sí Margarita? ¿sí Margarita? ¿ya Alejandro? bueno miramos más es que ya se están acumulando las las preguntas entonces más bien a medida que avancemos damos cuenta si se puede hasta donde se pueda ¿cierto? sí sí claro Sandra Hernández dice cordial saludo profesora Adela ¿cómo han pensado desde el grupo abordar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿es posible la comprensión de identidad alimentaria? Dios mío pues nosotros hasta identidad alimentaria pues seguramente sí lo que nosotros estamos haciendo es pues revisar la literatura y hacer esfuerzos en torno a cómo las comunidades donde vamos a trabajar que son educativas y otras son tradicionales y campesinas cómo ellos tienen prácticas de soberanía y seguridad alimentaria y cómo digamos en el último caso ellas pueden enriquecer los conocimientos académicos y pueden entrar en diálogo con conocimientos académicos sobre la seguridad y soberanía alimentaria en el caso escolar hay fenómenos que nosotros nos hemos que nos preocupamos mucho por las señas de las ciencias pero que estamos abandonando completamente a nuestros niños como por ejemplo el tipo de lonchera el tipo de suplemento alimentario que le están dando todos los problemas que están generando en su fisiología en su comprensión del mundo incluso en sus formas de comportarse que no hemos abordado por ejemplo la lonchera en las instituciones después de que se hacen los huevos los huevos ustedes saben que los llevan en unas grandes bolsas echan 100 huevos en unas bolsas y esos huevos duran como una semana sin cáscara o yo no sé cuánto más cuando los hacen pasa un tiempo a los 15 minutos a los 20 minutos cuando ya se están oxidando huelen a puro de col y se ponen verdes entonces la pregunta es que incluso si ni siquiera considerar en este caso conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos escolares deben ayudar a la comprensión de esto en los niños y en la comunidad escolar en las madres los padres que son los cuidadores de sus hijos las que preparan sus alimentos pero realmente me siento imposibilitada para hablar de identidad alimentaria yo supongo que puede ser pero no puedo decir la verdad bueno alguien que desafortunadamente no puso el nombre no podemos identificar plantea lo siguiente qué crítica se podría plantear a la biodiversidad típicamente enseñada como recurso y conteo de especies y qué propuestas se podría dar desde la interculturalidad para la enseñanza de la biodiversidad bueno bueno la crítica es que exactamente la biodiversidad se vuelve un recurso este digamos este discurso nace el concepto de biodiversidad nace en una directiva de la Casa Blanca que se empieza a hablar de biodiversidad en términos políticos y económicos ahí ese es el origen digamos de ese tema entonces ahí ya podemos digamos hacer una crítica del tema colonial cierto del tema de la explotación de nuestra biodiversidad y del tema de cómo nuestros conocimientos no se vienen incorporando cierto a la a la biodiversidad al conocimiento de la biodiversidad este digamos sería una de las partes la otra perdona Leandro no alcancé a notar cuál es la otra parte de esa pregunta qué crítica se podría plantear a la biodiversidad típicamente enseñada como recurso y contra especies y qué propuestas se podría dar desde la interculturalidad para la enseñanza de la biodiversidad bueno estamos haciendo proyectos trabajos de aula ya en la con la filosofía de la organización de las diferencias que digamos cumplen como tienen como varios criterios que hemos venido acumulando con la revisión de literatura conociendo otros trabajos otras experiencias y otros artículos y descubrimientos no sino nuevas categorías que se han venido articulando una de esas categorías es el trabajo de aula cierto en torno a cambiar la visión de lo que es aprendizaje COVER nos propone que el aprendizaje debe entenderse cambio de comprensión del aprendizaje no como la adopción de las creencias científicas sino como la comprensión de las creencias científicas ¿qué significa esto? que a pesar de que no estemos de acuerdo con una creencia un conocimiento científico si podemos si es nuestro compromiso tanto del profesor como de los estudiantes de comprenderlo ¿sí? de poder hablar de él así no estemos de acuerdo con él entonces digamos ahí cambiaría la idea de aprendizaje el otro es que siendo diferentes podemos hacer proyectos qué nos implique resolver un problema en el cual todos podemos participar participar como una red de diferencias una red de diferentes conocimientos metodologías formas de entender formas de aproximación y el otro es un tema que hemos venido trabajando que es el de las superposiciones parciales o sea viene la pregunta de qué hacer con los conocimientos los integramos dialogan cómo es que se hace eso entonces hemos venido haciendo unos ensayos de hacer el análisis de lo que sucede en el aula con el diálogo de conocimientos y qué nuevas estructuras no qué nuevas perspectivas qué nuevas formas de abordar una problemática que a vista se refieren a conmoviciones sistemas de conocimiento completamente diferentes entonces eso es lo que hemos venido desarrollando hicimos un artículo que es posible que se ha publicado que es la idea de superposiciones parciales en donde sabiendo que los conocimientos son diferentes podemos hacer aproximaciones en la solución determinados problemas o preguntas ¿está bien ahí? Bueno como digo ya el chat va muy abajo entonces mientras llegamos a mirar allá es que hay 70 participantes Dios mío la siguiente intervención dice así mi nombre es Jackie y mi pregunta es en relación a la construcción social de la realidad y cómo esta elaboración intersubjetiva de objetividad está perdón esta elaboración intersubjetiva de objetividad está determinando el objeto de estudio de las ciencias naturales es decir que no sólo el relativismo y la percepción han migrado a todos los escenarios de las ciencias sino que las construcciones sociales de la realidad se encuentran dentro de tu investigación y metodología de bioética considera que el enfoque sociocrítico o el histórico hermenéutico tienen cabida dentro de la metodología que su merced desarrolla gracias Jackie esa palabra a su merced es muy tierna realmente en un seminario que estamos haciendo con Carlos Javier sobre emergencias de paradigmas tocamos precisamente este tema de la construcción social de la realidad o la intersubjetividad cierto para llegar a un criterio de objetividad y digamos diferenciábamos y analizábamos el tema del relativismo cuando veíamos el tema del constructivismo contextual es el que se refiere a que las culturas las conmovisiones de las personas determinan los procesos de construcción entonces el Gelland coloca en un lado el racionalismo del positivismo y en otro lado el relativismo ahí en el debate encontramos que hay otra opción que es el pragmatismo o sea no todo vale pero pueden digamos intercambiarse razones diferentes razones para dentro de una lógica de no relativista sino pragmática para solucionar problemas por ejemplo o para presentar razones en defensa de un argumento o de otro argumento entonces yo diría yo me iría por una perspectiva pragmática en ese sentido que es como las formas como se están definiendo la idea de diálogos en este campo específico en el cual trabajamos nosotros la siguiente ya se pone más interesante en el sentido de que es del extranjero nos escribe Esteban Barrientos desde Costa Rica y dice que actualmente me encuentro diseñando una propuesta didáctica escolar para abordar el tema de ecosistemas desde los saberes y conocimientos locales indígenas en las clases de ciencias naturales ¿Cómo visualiza usted la articulación entre estos saberes y los conocimientos disciplinares curriculares en la educación científica escolar? Ya yo quiero primero romper la idea de que el contexto no es importante para la definición de contenidos de enseñanza es la primera digamos cuestión que me gustaría romper criticar romper en sentido positivo debatir como una hegemonía y de construir eso es lo primero que la segunda hemos dispuesto y desarrollado varias categorías una educación culturalmente sensible la enseñanza como relaciones entre puentes entre conocimientos hemos caracterizado cuatro tipos de puentes en diferentes investigaciones y están publicados el puente asimilacionista en el cual los conocimientos escolares del currículo asimilan los conocimientos tradicionales el puente ético y humanista en el cual los profesores empiezan a preguntarse sobre cómo considerar estas relaciones para respetar y reconocer a los otros esa es una tensión la otra digamos tipo de puentes es el puente epistémico epistémico y ontológico diverso ¿sí? o sea plural epistémico y ontológico para digamos abordar estos conocimientos y ubicar los diálogos allí en sentido pragmático y el puente contextual en el cual pues tiene muchas implicaciones por ejemplo la perspectiva de Pablo Freire de temas generadores propuso permitió la relación entre las en comunidades enteras con la educación con la educación escolar inclusive hay muchos digamos esfuerzos al respecto y marcan un tipo de proyectos de enseñanza ¿sí? y que y permiten digamos configuración de nuevos contenidos de enseñanza yo creo que la las las es esa investigación como otras basadas en conocimientos etnobiológicos eh permiten la emergencia y un tratamiento incluso muy sistemático de nuevos eh corpus de conocimiento que conducen a nuevos contenidos de enseñanza que nos que que no sabemos cuáles son porque ellos van emergiendo en los mismos procesos en que se va dando los proyectos y los trabajos de ahora entonces eso sería lo que yo diría nosotros tenemos sobre puentes varios trabajos ¿sí? eh que han dado resultados eh muy interesantes ¿no? y con estrategias por ejemplo los cuentos culturales ahorita tenemos un un trabajo de maestría en donde eh se la 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 chica montó los cuentos culturales para estudiar eh fauna ¿cierto? de las diferentes regiones de Colombia y además articuló una especie de la lotería ella hizo los dibujos este este dibujo de la ranita lo hizo ella ¿sí? y hizo y tiene todo un juego montado sobre sobre esto ¿sí? recuperando incluyendo nuevos corpus y contenidos para la enseñanza no sé Esteban que bueno mientras miramos el se escribe Esteban en el chat otra otra intervención del extranjero nos escribe Gonzalo Bermúdez de Córdoba Argentina que es un colega muy querido y que también va a participar en esta cátedra en unas semanas sí conocí nosotros le publicamos un capítulo de un libro de él sí exactamente en la formación del profesorado y las constricciones de la práctica docente dadas por la sobrecarga de contenidos y aspectos administrativos curriculares cómo establecer puentes de conocimiento para la enseñanza de las ciencias veo como un obstáculo que el profesorado en formación comprenda que abordar las que abordar TEC por ejemplo es más que recuperar ideas previas de biodiversidad sino que cambiar los epistemes y son junto con el conocimiento científico occidental objetos y contenidos de enseñanza cómo lo ve puede aportar ejemplos de experiencias bueno voy a ir a la primera la segunda parte sí generalmente se ha entendido las ideas las ideas de los de los niños desde una perspectiva cultural como una idea previa y ese es un error porque esa es una idea que nace desde Piaget cierto yo creo desde incluso perspectivas sociológicas como yo la la entiendo las culturas ¿sí? están configuradas desde lo que nos dice que es desde sistemas culturales y esos sistemas culturales se refieren a la ciencia al arte al sentido común entonces a mí me parece que lo que se que se podría estar trabajando son temas de sentido común de cada una de las culturas y que se han entendido como obstáculos para aprender algo entonces ahí tiene pues toda la razón es una idea equivocada ¿sí? de la de 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 cómo se ha querido asimilar la perspectiva de la diversidad cultural y la diferencia cultural en los conocimientos con visiones occidentales occidentalizantes ¿sí? del conocimiento científico escolar las ideas previas entonces ahí operan todos los digamos mecanismos que se propusieron ¿cierto? en el cambio conceptual de post-mary strike en donde simplemente hay que reemplazar esas ideas por las ideas científicas bueno en cuanto a los puentes entre conocimientos pues entonces por ejemplo hemos hecho un trabajo sobre con la papa ¿sí? eso lo hizo Camila en un colegio privado en Bogotá en donde empieza a organizar nosotros lo que hacemos es pues todo un dispositivo todo un proceso de detectar captar captar los intereses las inquietudes de los estudiantes recoger entonces encontramos por ejemplo en el proceso recoger la emergencia de experiencias ¿sí? y de conocimientos de los diferentes actores que no están presentes en el aula pero que en realidad existen que son los lo que llamamos los sabedores el señor de la tienda los padres las madres el de la plaza de mercado incluso hay un niño que es un youtuber y va a la plaza y entrevista a las personas que venden la papa que cultivan la papa y ahí descubren los niños como hay una cantidad de variedades de la papa ¿sí? a partir de ese video ¿sí? entonces en el proceso hay formas de comunicación se generan formas de comunicación y expresión de esos conocimientos ¿sí? se genera lo que pues hemos llamado un ambiente educativo que favorece los intercambios como una forma de autonomía y de autorreconocimiento y autoafirmación personal y de las subjetividades por el digamos la expresión de los conocimientos y como una forma de configuración de proyectos didácticos del profesor entonces ahí es digamos el momento de las emergencias viene otro momento de la organización ¿cierto? de las actividades yo te puedo pasar un documento sobre eso porque ahorita no recuerdo pero ese por ejemplo lo hicimos con la papa hay otro sobre la pesca ¿sí? que se hizo en Taganga hay otro sobre sobre biodiversidad que se hizo con comunidades guayú en tres en tres colegios una tesis que se va a defender dentro de poco entonces esas son digamos las experiencias particulares hay otras que es por ejemplo sobre el embarazo ¿sí? cómo se recogen digamos las ideas sobre el embarazo cómo se cuida de no confrontar las perspectivas religiosas ¿sí? eso lo trabajamos y lo descubrimos las perspectivas religiosas sobre la reproducción ¿sí? y más bien lo que hicimos fue presentar actividades que le permitieran a los chicos y a las chicas preguntarse sobre sobre la eventualidad si quedaran embarazados para un poco que vieran digamos las situaciones de ellos mismos y no hubo ninguna confrontación de tipo religioso y la construcción sobre el embarazo digamos cambió de manera muy interesante entonces hay digamos ese tipo de experiencias hay otras sobre la caneca la caneca de la basura de la escuela también que involucramos a los padres a las madres ¿sí? en procesos de para reciclar las basuras entonces ¿por qué la basura cuando la basura de la caneca ya no es basura? era como la pregunta si era posible esa pregunta entonces también digamos trabajamos y todo eso generó un proyecto escolar en la institución en un colegio de la red pública y generó un proyecto de la zona de la zona en Bogotá ¿sí? Maritza que fue la profesora que desarrolló ese proyecto pues representó a su colegio y a toda la zona en las zonas de Bogotá con este proyecto entonces pues así solamente recordando te puedo decir estos ejemplos ¿sí? y estas experiencias concretas pero hay ya mucha literatura que se puede buscar yo tengo mucha literatura sobre actividades hechas en Brasil sobre todo ¿sí? en Argentina también está con la profesora Leonor Bonan ella hizo una experiencia yo la conocí hace dos años ¿sí? ella ella hizo una experiencia en una comunidad que yo no me recuerdo el nombre una comunidad los Bon Bon no recuerdo ¿sí? Sí Adela vienen varios comentarios sobre lo que acabas de decir pues fundamentalmente dándote las gracias los voy a saltar sobre todo por cuestiones de tiempo y paso a la última pregunta planteada también para ir cerrando porque bueno los que no saben la profesora Adela está conectada con nosotros desde las cuatro y media a estas alturas ya ya ha pasado bastante tiempo y si nos da el tiempo tú me dirás formular una una pregunta que tengo sí, sí, claro ya de manera verbal pero entonces voy a leerla la penúltima que es de Edwin Castro ¿quién? dice lo siguiente Edwin Castro ¿Edwin? Edwin, sí pues bueno no personalmente no lo ubico pero bueno no tampoco dice buenas noches profesora Adela ¿de qué manera o cómo incorporar la idea de control propio de los conocimientos locales diferente al control descontextualizado y universal de la ciencia moderna que permita incorporar los contextos densos y multidimensionales y que reconozca a la flexibilidad perdón la flexibilidad adaptativa de dichos conocimientos como una variable que permita una pluralización epistémica de la ciencia? bueno me mató esa pregunta bueno pues así porque no la copié yo diría que yo creo que lo primero que tendríamos que inspeccionar son las concepciones que tenemos sobre la sobre lo multicultural e intercultural relacionado con la enseñanza de las ciencias ¿sí? eso es un instrumento nosotros generamos un instrumento lo aplicamos como en 360 colegios en Colombia en 12 ciudades y nos refleja digamos unas características de las concepciones de los profesores y profesoras entonces yo creo que aplicar no solamente en este caso pero aplicar todos los instrumentos que ya se pueden acopiar para digamos entender por ejemplo las concepciones luego procesos de formación me parece ¿cierto? en donde se requiere digamos nuevas concepciones del conocimiento escolar y nuevas concepciones de de lo que se debe enseñar sin devaluar el el conocimiento científico escolar me parece que sí los trabajos sobre sobre concepciones de del conocimiento pues nos nos muestran que aún tenemos una visión muy rígida de lo que es el conocimiento de lo que es conocer yo me diría por una visión que siempre me ha orientado creo la sigo validando y es que la enseñanza de las ciencias por lo menos en los primeros niveles yo creo que en los niveles la básica y media también se refieren al fortalecimiento de la capacidad explicativa de los fenómenos de los niños y las niñas y menos a la aprendizaje de conceptos científicos cuando desarrollamos actividades en torno a las explicaciones los conceptos emergen y los conceptos tienen sentido en la explicación ya en ese momento se empieza a revalorizar cierto lo que la ciencia escolar y la ciencia en general pueden aportarle a las culturas y al mundo imagínense ahorita en este momento de pandemia a nadie se le ha ocurrido no contar cierto con los conocimientos que en China en diferentes lugares con las tecnologías se están apropiando para superar esta problemática eso no lo niega nadie entonces a mí me parece que pues la ciencia sigue teniendo digamos valor allí pero entonces la pregunta es qué tipo de ciencia y cómo digamos hay nuevas posturas nuevas perspectivas que nos permiten el diálogo crear nuevas redes de conocimientos transdisciplinares interdisciplinares diferentes y heterogéneos sin necesidad de cambiar uno y cambiar a los otros esos diálogos ya son posibles eso es lo que estamos intentando hacer con la idea de superposiciones parciales cómo hacer diálogos y configurar soluciones interdisciplinarias transdisciplinarias a problemas en donde se involucren conocimientos de todo tipo en donde se supere la idea de que uno es más superior y mucho mejor que el otro porque si no el diálogo no podría ser posible no sé Edwin si esta respuesta bueno ya nos escribirá por el chat Adela y si abusando de tu tiempo una pregunta que me surge es que las investigaciones que hemos hecho con el grupo de investigación donde están entre otros colegas Robinson y Edgar Robinson Roy y Edgar Balbuena pues digamos que una de las dimensiones que nosotros hemos identificado de la biodiversidad es la que llamamos sociocultural y en esa dimensión digamos que una categoría muy potente que por ejemplo la hemos encontrado desarrollada en nuestro contexto cercano por Rocío Pérez es el de la biocultura y la diversidad biocultural que es como una forma de resaltar esa unión indisociable entre el humano y el resto de la biodiversidad o sea entre cultura y biodiversidad entonces me llamó mucho la atención que en tu presentación no aparecieron esas categorías que para nosotros han sido muy relevantes la pregunta concreta es si tú has explorado alguna relación entre etnobiología y biocultura si vendrían a ser como sinónimos o son dos perspectivas que se pueden oponer o una incluye a la otra si pudieras de pronto comentar cómo ves esa relación entre etnobiología y biocultura bueno yo creo que existe la biocultura creo que es la cohabitación entre diferentes formas humanas y no humanas cierto pero pues no sé y la etnobiología se refiere a la producción de conocimientos cuando los hombres cuando las sociedades se relacionan con el medio ¿sí? entonces si hay una relación pero digamos con respecto al enfoque sociocultural yo hice un trabajo estudié varias como 300 fuentes en donde encontré tres enfoques el problema de la diversidad y la diferencia cultural y el contexto de la enseñanza de las ciencias para nosotros reviste un primer problema y es en donde coloco lo que yo estudio y como digo que algo es antecedente de eso que voy a estudiar ¿sí? dada la dispersión y la producción que se está haciendo entonces en esa revisión lo que se encontraron fueron tres grandes enfoques el sociocultural el de diversidad y diferencia cultural y el ético e inclusión ética y política realmente esos tres enfoques se vienen desarrollando en la literatura muchas veces unos se encuentran con los otros pero sí pueden caracterizarse disyuntamente no quiere decir que no se relacionen ni que tengan que ver cierto con el uno con el otro lo que se hizo fue tratar de organizar la literatura ¿cierto? y el enfoque sociocultural fundamentalmente digamos distingue lo que ha sido el enfoque histórico-cultural ¿cierto? de propuesta Vygotsky con el enfoque sociocultural por ejemplo de se me pasó el nombre y el enfoque de diversidad cultural diferencia cultural es el que reconoce se centra en lo ontológico epistemológico de las relaciones entre conocimientos de diferentes culturas en la enseñanza de las ciencias y ese tercero es todos los mecanismos y formas de entender la inclusión en lo ético y lo político en la enseñanza de las ciencias cuando se propone reconocer diferentes saberes yo no sé si esta respuesta es evasiva o ahí tengo un libro que bajé pues que no alcancé a revisar sobre biocultura pero hay mucho que tiene que ver con con que con bueno no lo hago que se se mete allí tiene que ver con conocimientos tradicionales si también pero pues no aspiraba a tratar el tema tampoco de manera tan exhaustiva más bien lo que me sirvió y agradezco pues la invitación es a conectar muchas cosas de hecho ahorita en las propuestas de mis que nos que presentamos a la a las becas bicentenario hay hay tres hay una que es sobre etno etnosología en la zona de purificación que hay una cantidad de diversidad animal que tiene que ver con la conservación de la vida entonces como por ejemplo los niños se aproximan cierto los habitantes a serpientes como la pudridora entonces que que producen pueden producir heridas y problemas fatales ¿sí? entonces ahí digamos ya incluimos el tema de la etnosología no sé ¿qué dices Alejandro? no pues obviamente es un tema para explorar y sí digamos que lo que te nos planteas nos deja como muchos interrogantes y también nos planteas como unas perspectivas nuevas que personalmente considero con el grupo de investigación no no habíamos contemplado entonces Adela pues reiterarte los agradecimientos por haber participado en esta cátedra muchas gracias por tus aportes por tu tiempo igualmente damos un agradecimiento a todos los participantes y mandamos un abrazo afectuoso deseando que todo vaya bien entonces igualmente un agradecimiento para quienes han hecho técnicamente posible este encuentro y los invitamos para el próximo martes 28 de abril a la décima lección a cargo de la profesora Caterin Bernal Castro de la Universidad Pedagógica Nacional que ha titulado su lección el impacto humano sobre la biodiversidad y su evolución implicaciones y retos en la dinámica educativa bueno un saludo a todos gracias Adela y bueno gracias Alejandro gracias a todos fue un placer poder hablar con ustedes me sirvió mucho y pues agradezco mucho gracias a todos un abrazo grande que estén bien y se cuiden mucho cariñito igualmente bueno hasta pronto hasta pronto bueno bueno un saludo un saludo